¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No, perdón, responde. ¿Quién eres tú? ¿Hm? Profusión ¿Tienes derecho de acaso a la tumba y confusión? ¿De dónde estás ahí? ah ¿Tú tienes los demonios contigo, hay muchos demonios? ¿En tu reino? ¿Tú tienes muchos demonios ahí? ¿Quién tienes? dos fuertes dos fuertes pero tú eres jefe ¿cómo están sus fuertes? ¿por qué? ¿eso responde? no importa tú eres jefe, ¿no? sí, yo confundí eso ok, bien ok, usted ha dicho el caso de este hombre necesitamos el tiempo tiene que irte a este hombre te quedes tú pronto ahí tú eres menos fuerte te vas a decir hemos confundido su mente hemos hecho creer cosas en su pensamiento hemos tratado ok, ya estamos al tiempo ya sabes que esto se acabó, ¿no? confusión ¿qué es lo mismo que confusión? todos los monos si fuera que te hagan salen a este hombre seguida todo tu reno sabe el nombre de este hombre fuera ahí para dentro de lo mismo nunca más reyes en este hombre se van a estar ahí hasta el México se van a estar en este hombre ¿se fueron a confusión ya? no ¿tú vas a estar ahí? sí ok ¿cuánto quedan? ¿se van a estar en este nombre de este hombre? si tú te quedas confusión un momentico pronto cuando se vayan a avisar enseguida ¿se supe no? para siempre para dentro de lo mismo el nombre de este hombre para siempre fuera ahí tú me caliente ya ¿se fueron? sí lo puedes sustentar ante el trono de jugar como verdad sí ¿estás tú solo ahí? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugar como verdad? sí te acoges tu postre para siempre para dentro de lo mismo en el nombre de Jesús no me queda libre no me queda libre no me queda libre totalmente sus manos ¿qué pasa en las manos? ¿qué pasa en las manos? estamos aferrados a sus manos ¿estamos cuantos? ¿estamos cuantos? ¿tú con quién? somos un bloqueo ¿cuántos somos ustedes? somos como una muralla en sus manos ¿cómo qué? como una muralla en sus manos ¿tú lo que hay? ¿tú lo que hay que hacer? todos ¿te acuerdan todos? salgan de ahí tú ves libre ahí en la muralla en la escena pues se acabó ves libre el nombre de Jesús ves libre todos para dentro de ahí no están todos el nombre de Jesús tú me voy a decir la de con bella el nombre de Jesús se acabó todos 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 beca libre hermano libre libre todos ese fue este hombre está en todos no se está en ningún número de bloque no está no está beca libre totalmente vamos a regrorir Jesucristo este es la libración así sencillo ¿entiendes? la clave que uno busca al señor su boca nos pertenece ¿quién eres tu hora? a él lo conocimos es conocido porque nos echó fuera a muchos siendo un niño siendo un niño nos echó fuera a muchos echó potestades de un cuerpo que nos perteneció no entiendo ¿cuántos somos ustedes? somos una protestada y nos vamos a vengar todos se van para adentro ahí mismo el nombre de Jesús total la protestación se va sobre el libre ya para siempre hay más demonios en este hombre ahí oculto salen todos salen todos los demonios del reino salen todos los reinos de este hombre inmediatamente no va a perder el tiempo con ningún demonio salen todos los reinos de este hombre en nombre de Jesús demoníaco salen todas las protestades salen todos los demonios donde sea independiente este hombre todos salen todos para adentro lo mismo en el nombre de Jesús recuerden todos no se cae en un solo demonio en este hombre rápido no es el calibre ya usted es hijo de Dios no es el calibre en nombre de Jesús fuera fuera todo adelante fuera no es el calibre suerte en la boca a este hombre todos ¿cómo? ¿qué estás diciendo? ¿hablando el lenguaje demoníaco? español gloria a tu nombre gloria a tu nombre la manifestada mi gloria será amén gloria al señor amén señor a Jesús de Nazaret a Jesús de Nazaret gloria al padre la gloria al padre amén gloria al padre Haga un par y ponga la onda sobre esa parte tal vez